Bueno, nosotros este año tocó la sede en el municipio de La Rotaba estamos encantados de recibirla hemos trabajado la verdad en equipo para ir mejorando poco a poco cada edición en esta ocasión el pistoletazo de salida lo daremos el domingo 17 de febrero a partir de las 5 de la tarde con ese certamen infantil de Murgas del Norte que cumple 10 años será como decía en el auditorio Tuvaldo Power a partir de las 5 de la tarde para aquellas personas que nos estén escuchando y aún no tengan su entrada decirles que la pueden conseguir en los locales de ensayo de cada una de las Murgas, con lo cual hacemos una distribución mayor y también ese día en taquilla dos horas antes del evento el precio de entrada es de 3 euros hasta completar aforo y bueno, un certamen que como decía es especial porque cumple 10 años en esta ocasión participarán 7 Murgas infantiles del Norte que pasaré ahora a detallar en función del orden de actuación contaremos con la participación de la Murga infantil los minivirgues, de los ferrugentitos los tiralengüines, los distorsionados los rabiscuditos, pequepotras y cerrarán este certamen infantil los minicas carrabias hemos preparado también algunas sorpresas para que estos 10 años no pasen desapercibidos contaremos también con la actuación de Huicho que animará un poco el cierre del día y muchas sorpresas también que nos vamos a desvelar para que puedan disfrutarlo ese día el domingo 17 de febrero y ya el día siguiente comenzaremos con el concurso de Murgas con cada una de las fases en esta edición pues participarán 11 Murgas del Norte distribuidas en 3 fases en la primera fase abrirán el concurso La Murga a los Trincosos luego actuarán Ipatanto Puerto Potras y Virguerito en la segunda fase que será el martes día 19 serán los cascarrabias las chaladas las apresuradas y los ferrusquentos y la tercera fase que será el miércoles día 20 los tiralenguas risilocas y piscicatos cada uno de los días de las fases se celebrará también en el Auditorio Tuvaldo Power tendremos un espacio que es uno de los mayores de Tenerife en cuanto a foro cubierto y además con una acústica excepcional con lo cual esperemos pues que todo salga no tendremos las inclemencias la duda las inclemencias meteorológicas en principio para poder desarrollar cada una de las fases del concurso decirles también que la venta de entradas de cada una de las fases el precio son de 3 euros y lo podrán adquirir desde ya en cada uno de los locales de ensayo también de las murgas y en taquilla dos horas antes del evento también podrán comprar aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad para la tercera fase y durante la deliberación del jurado pues traeremos una murga invitada de Santa Cruz en este caso pues serán los mamelucos que será la antesala para conocer las murgas que pasarán a la final que se celebrará el sábado 23 de febrero si el tiempo nos acompaña en la plaza del quinto centenario a partir de las ocho y media pues nada la Comunorte está formada por los concejales de fiestas de los ayuntamientos participantes más los representantes de las murgas es un trabajo que hemos hecho en equipo muchas reuniones mensuales para que el concurso cada vez vaya creciendo más es cierto hay que reconocer que desde que se formó Comunorte el concurso ha ido creciendo y va mejor es lo que se trata es un trabajo en equipo entre murgueros y concejales para que el concurso crezca que cada vez hay más participación de público que se venden más entradas y eso ayuda mucho y nada yo creo que Comunorte ha sido muy muy bueno para el concurso es verdad que antiguamente nos costaba mucho llevar a cabo el concurso y ahora ha mejorado que es un trabajo difícil que cuesta mucho que es mucho mucho trabajo el que tenemos todos detrás en Comunorte que si no fuese un equipo entre concejales y murgas esto no saldría que el certamen infantil está creciendo que es yo creo que hay que apoyar a las canteras porque si no el día de mañana nos quedaremos sin murgas adultas hay que apoyar mucho a las canteras este año la verdad que la venta de entradas está mejorando muchísimo y las murgas adultas pues yo creo que se lo están currando también para que eso mejore y nada poco más que decir que el trabajo siempre tiene que ser en equipo que si no hay un trabajo en equipo no funciona y que gracias muchísimas gracias al apoyo de los concejales de fiestas porque sin ellos esto no saldría adelante y a los ayuntamientos el concurso del norte no existiría y creo que deberemos luchar por un concurso cada vez mejor y de mayor calidad gracias el certamen de murgas que tiene una larguísima historia con épocas mejores peores yo creo que como dijo ahora Pili es acertadísimo que estemos trabajando en equipo cuando se trabaja en equipo las cosas salen mucho más rápido mucho más fáciles además aquí se mezclan dos partes una es la parte pública que indiscutiblemente contigo contigo Pili si la parte pública no estuviera atrás de un acto como este posiblemente hubiera muerto desde hacía tiempo ya como ha pasado con otros muchos pero eso tampoco tiene ningún mérito especial porque para eso estamos para que se proteja y para que estemos atrás y para que se busquen los fondos públicos para que el festival de murgas se haga y se haga bien pero el festival de murgas no habría si no existe murgas en este caso pues tenemos 11 murgas son las que este año han querido estar y yo les agradezco mucho a los que han querido estar porque esos son los que apuestan porque este certamen de murgas del norte siga estando vivo ustedes son los verdaderos artificios horas de ensayo sacrificios y todo a cambio de nada yo como murguero lo que fui también durante años pues sé que es 360 días trabajando durante todo el año para que durante cuatro días la gente vea el trabajo que se ha hecho durante todo un año agradecerle su trabajo su empeño y su ilusión y por supuesto con la parte institucional saben que van a poder contar siempre y bueno para nosotros este año es un orgullo que la villa después de unos cuantos años vuelva a ser otra vez el lugar la casa donde esperemos que se sientan todos y todas cómodos este año vamos a pasar un poquito de menos frío porque por lo menos lunes y martes y mecos tenemos la suerte de no pensar si llueve si hace frío si no y si todo sale bien que va a salir bien pues tendremos un excelente final el sábado 23 donde como siempre vamos a disfrutar aprovecho para invitar la sabia del murguero el público no hay nada más triste que una murga canta y que tenga poca gente escuchándola porque los temas se preparan se cantan para la gente por lo tanto invito a todos y todas que se hagan presencia que vengan que la entrada es mínima y que es una pequeña contribución que se haga que se hace para que el carnaval del norte las murgas del norte sigan gastando vivas como bien lo expresó antes Pili que creo que Pili simboliza eso que la murga tiene que es entusiasmo y gana por luchar que son unos cuantos días en los que la gente se divierte gracias al trabajo que hacen ustedes durante tantos años pues nada invitados que eran todos y todas buenos días muchas gracias y y ¡Gracias!